bueno bueno amigos hay un nuevo gameplay de death or alive 5 de playstation 4 voy a probar el juego en una partida pues arcade a ver cómo está pero pues al parecer en este juego como que es de puras chicas y uno que otro hombre en el juego pues la verdad nunca había jugado este juego y pues vamos a probarlo hasta madre a ver qué pedo está algo entretenido pero salen muchas chicas aquí vamos a ver de hecho está muy fácil más abajo ahí está mira nomás como le tiemblan a esas chiches parece que en aquí sale una mujer parece que sale una más buena que otra y luego con esas ropas estrabagantes pero pues no dan mucha resistencia y luego parte de su madre de bolada vamos a probar ya tan rápido vale la cabrona los movimientos provocativos ala chingada puro chico lo siento debo continuar también te doy mostraré lo mucho que ha entrenado mira cómo batan esas chichas recobar eh ¡Vale, pendeja! ¡Vale, pendeja! ¡No viene el ráfago! ¡Vale, pendeja! ¡No voy a ir! ¡Vale, pendeja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!